¿Qué tal? Hoy nos ocupamos de Elena Garro, quien nació en Puebla de Zaragoza el 11 de diciembre de 1916. Dramaturga, guionista, periodista, cuentista y novelista, a quien se señaló como precursora del realismo mágico y renovadora de la literatura fantástica. Por cierto, aseveraciones que la autora rechazaba por considerarlas etiquetas mercantilistas. Su primera obra fue de teatro, se llamó Un hogar sólido, publicada en 1958. Su primera novela, Los recuerdos del porvenir, fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia, el mismo año de su publicación en 1963. La obra, Los recuerdos del porvenir, es narrada por Ixtepec, voz omnisciente y omnipresente, que cuenta la tragedia de un pueblo que se lamenta por la nueva realidad impuesta por la revolución mexicana, en plena guerra cristera. El texto se ve fortalecido por recursos poéticos a través de toda la narración. En su relación epistolar con el crítico literario Emanuel Carballo, entrañable amigo de Elena, de Elena Garro, la autora le confiesa que nunca imaginó el impacto que la novela tendría. Ella, le dice, ella, Elena Garro, le cuenta que quería ser bailarina o general. Elena Garro terminó de escribir la novela Los recuerdos del porvenir en 1958, casi cinco años antes, misma que guardó en un baúl junto con algunos poemas para el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. El amor loco de su vida confiesa en estas cartas. Muchas historias rodean la vida de Elena Garro y rodean también a esta gran obra narrativa, Los recuerdos del porvenir. Por ejemplo, la que cuenta que a punto de que Elena decidiera quemarla, sí, quemarla, porque la escritura era un tema constante de discusión con su entonces esposo, el escritor y poeta Octavio Paz. Fue él mismo, Octavio Paz, quien la rescató de las llamas, supongo que por culpa, después de tantas discusiones, y la llevó a la editorial Joaquín Mortiz. Elena Delfina Garro Navarro, fallecida el 22 de agosto de 1998, nos hereda una vasta obra poderosa y original, que pueden encontrar tanto en sus obras reunidas de teatro con novelas, en teatro completo y en diversas publicaciones editadas por el Fondo de Cultura Económica. Y como de lectura nace el amor, como de leer la obra nace el amor, me permito leerles la primera parte, la entrada de los recuerdos del porvenir. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta de polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Solo soy memoria que de mí se tenga. Elena Garro. Los recuerdos del porvenir. Gracias. Gracias.